La cumbia Petronita, como no, nos vamos rápidamente y esto suena así para Enrique Ramírez La cumbia Petronita La cumbia Petronita, como no, nos vamos rápidamente y esto suena así para Yo le digo a su mamá, dígale a su mamá, yo le digo a su papá, dígale a su papá, yo le digo a su mamá, dígale a su mamá La cumbia Petronita, como no, nos vamos rápidamente y esto suena así para sagen Llegó la Petronita, llegó la Petronita, dice Y si va a su papá Suéltala pa' que Camine compadre, va que va La soltamos este copito Víctor Alaniz También va a su mamá El cabrón de la salsa Arriba del nivel Y esa es para Dani Murillo Saludote papá Abrazote Hermandad Para mi amigo Daniel Murillo Ahí va Cumbia Petronita, como no Y esta para mi amigo Enrique Ramírez Complacido mi amigo Esta mañana Pura sabrosura con Alphori Se fue Se fue la grabación Para mi amigo Este Que me pidió este temita La primera complacencia de la mañana Enrique Ramírez Bueno Señoras y señores Pues vamos a proseguir Inocinante récord